Decreto Supremo enegrado 4.759 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia considerando que el número al 9 del parágrafo 2 del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, determina como competencia exclusiva del nivel central del Estado, la planificación, diseño, construcción, conversación y administración de carreteras de la red fundamental, que la Ley Enegrado 3.507, de 27 de octubre de 2006, crea la Administradora Boliviana de Carreteras encargada de la planificación y gestión de la red vial fundamental, en el marco del fortalecimiento del proceso de descentralización, que el número 1 del parágrafo 2 del artículo 96 de la Ley Enegrado 031, de 19 de julio de 2010, marco de autonomías y descentralización Andrés Ibáñez, establece que de acuerdo a las competencias exclusivas de los numerales 9 y 10 del parágrafo 2 del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene la competencia exclusiva de planificar, diseñar, construir, mantener y administrar las carreteras, líneas férreas y ferrocarriles de la red fundamental. Que el resultado 3.3.1 de la meta 3.3 impulsar la integración nacional e internacional para fortalecer los centros productivos con sistemas de transporte carretero, aéreo, férreo, fluvial y urbano, del eje 3.3.1 de la seguridad alimentaria con soberanía, promoción de exportaciones con valor agregado y desarrollo turístico del Plan de Desarrollo Económico y Social de 2021 a 2025 reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones, aprobado por ley enegrado 1407, de 9 de noviembre de 2021, dispone que al 2.0.25 sea dotado de mayor infraestructura vial construida y rehabilitada, para mejorar la transitabilidad de la población, las actividades productivas y logística. Que el inciso g, del artículo 5 del Decreto Supremo enegrado 28.946, de 25 de noviembre de 2006, establece que la Administradora Boliviana de Carreteras tiene entre una de sus atribuciones y funciones, ejercer la función de organismo ejecutor de contratos con financiamiento externo, en proyectos de la red vial fundamental, aplicando los procesos de contratación de acuerdo a la normativa correspondiente. Que el inciso l, del artículo 46 del Decreto Supremo enegrado 29.894, de 7 de febrero de 2009, Organización del órgano ejecutivo, señala que es atribución de la Ministra, o, de planificación del desarrollo, gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas Públicas. Que el Decreto Supremo enegrado 3.364, de 18 de octubre de 2017, determina las obligaciones de las entidades que intervengan en el proceso de transferencia de recursos externos de crédito o donación oficial. Que el parágrafo i del artículo 3 del Decreto Supremo enegrado 3.364, dispone que la transferencia de recursos externos de crédito será establecida mediante el Decreto Supremo que autorice la suscripción del documento de crédito. En el caso de recursos de donación, dicha transferencia operará con la suscripción del documento de donación. Que se ha gestionado un préstamo con el Banco de Exportación e Importación de Corea, Exim Bank Corea, para el financiamiento del proyecto Construcción de la Carretera Escoma, Charasani, Tramo 2 Paco Bamba, Charasani, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población en el área del proyecto mediante la construcción de la carretera Paco Bamba, Charasani. Que es necesario autorizar la suscripción del convenio de préstamo con el Exim Bank Corea, a objeto de materializar. El financiamiento, para la ejecución del proyecto Construcción de la Carretera Escoma, Charasani, Tramo 2 Paco Bamba, Charasani, en Consejo de Ministros, decreta, artículo 1, objeto, el presente Decreto Supremo tiene por objeto, a, autorizar la suscripción del convenio de préstamo con el Banco de Exportación e Importación de Corea, Exim Bank Corea, para financiar el proyecto Construcción de la Carretera Escoma, Charasani, Tramo 2 Paco Bamba, Charasani, B Grande, disponer la transferencia de los recursos externos de crédito a favor de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, en su condición de organismo ejecutor, artículo 2, autorización, y se autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, a suscribir con el Exim Bank Corea, un convenio de préstamo por un monto de hasta 75 millones dólares americanos, 75 millones 00, 100 dólares estadounidenses, destinados a financiar el proyecto Construcción de la Carretera Escoma, Charasani, Tramo 2 Paco Bamba, Charasani 2, suscrito el convenio de préstamo con el Exim Bank Corea, este deberá ser remitido a consideración y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 10 del parágrafo i del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, artículo 3, transferencia de recursos externos de crédito, y cumplida la formalidad prevista en el parágrafo 2 del artículo 2 del presente Decreto Supremo, se otorga en calidad de transferencia el monto de hasta 75 millones dólares americanos, 75 millones 00, 100 dólares estadounidenses, a la ABC como organismo ejecutor de los recursos del convenio de préstamo con Exim Bank Corea, para financiar el proyecto Construcción de la Carretera Escoma, Charasani, Tramo 2 Paco Bamba, Charasani 2, la ABC en su condición de organismo ejecutor, queda sujeta a lo establecido en el Decreto Supremo en Grado 3.364, de 18 de octubre de 2017, para la Administración de los Recursos Transferidos, artículo 4, Recursos de Contraparte Local, la ABC suscribirá al correspondiente Convenio Intergubernativo con el Gobierno Autónomo Departamental de la Paz para los Recursos Comprometidos de Contraparte Local del Proyecto Construcción de la Carretera Escoma, Charasani, Tramo 2 Paco Bamba, Charasani, los señores ministros de Estado en los despachos de planificación del desarrollo, de economía y finanzas públicas, y de obras públicas, servicios y vivienda, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 13 días el mes de julio del año 2022. Firmado, Luis Alberto Arce Catacora, Rogelio Maita Maita, María Nela Prada Tejada, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Sergio Armando Cusicán Quiloaiza, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Franklin Molina Ortiz, Néstor Juan Cachura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, Iván Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jason Marcos Ausa Pinto, Juan Santos Cruz, Edgar Parichambi, Remy Rubén González Atila, Sabina Orellana Cruz.